Solo Ficción 2020 es un podcast de cuentos y relatos para escuchar. Cada 15 días, Silvia Ferragina, actriz y narradora, les regalará un texto, un fragmento, una poesía. En definitiva, un espacio para disfrutar con las palabras. Hoy vamos a escuchar la adaptación de El Conventillo, de Hilda Viñals. Era el mes de marzo a principios del siglo XX. En el barco procedente de España, con destino a Buenos Aires, se conocieron dos matrimonios. Los López, con su pequeño hijo Arturito, y Los Muñoz. Ella estaba embarazada. Ambos se instalaron en el Hotel de Inmigrantes. Aquí podrán quedarse como máximo tres días. Después van a tener que conseguirse otra vivienda. ¿Comprendieron? Dijo el empleado. López le dijo a Muñoz. Mire, mire, Muñoz, yo creo que lo mejor va a ser que nosotras, nuestras familias, vivan juntas. Más fácil para conservar nuestras costumbres y por cualquier cosa que pudiéramos necesitar. Además, ya ve, las mujeres se entienden. Así lo hicieron. Del hotel fueron a vivir a una casona de Santelmo, convertida en conventillo, ocupada por varias familias de diferentes nacionalidades. Santelmo estaba habitado, originariamente, por gente que se destacaba en la política, la educación, la cultura. Algunos eran hacendados. Vivían en casas que tenían hasta dos y tres patios. Las habitaciones de la familia daban al primer patio. Las habitaciones de la servidumbre, al segundo. La cocina, cuarto de planchado y lavadero daban al patio del fondo. La fiebre amarilla de 1875 diezmó a la población. Solo quedaron en Santelmo los enfermos y los pobres. La gente rica abandonó sus casas y se trasladó a otra zona, dando comienzo a un nuevo barrio, la Recoleta. Una madrugada, en el conventillo, se despertaron los vecinos con gritos y corridas. Busquen a la comadre, ya rompió bolsa, a calentar agua, ala, ala. Los Muñoz tuvieron a su primera hija argentina. La llamaron María Angélica. Con el tiempo fueron llegando más y más hijos. La vida no fue fácil, pero López y Muñoz se asociaron y pusieron un almacén en la calle Defensa, frente a la Plaza Dorrego. El almacén tenía dos sectores, como se acostumbraba en esa época. Por una puerta se entraba a comprar comestibles y por la otra entraban los parroquianos a tomarse una copita. Arturo y María Angélica se criaron como hermanos. A los 20 años, Arturo se fue al interior. Eran demasiados para vivir en una pieza. Después de unos años, Arturo volvió. Para ese entonces, María Angélica ya trabajaba en la escuelita del barrio. Los padres de Arturito y María Angélica, aunque grandes, seguían trabajando. —Hijo —le dijo López, Arturito—, el domingo festejaremos la vuelta. Y así fue. Toda una fiesta. Paella, empanada gallega, música y baile, pandretas y castañuelas. —Acá está el espíritu de España —decía Don López. —¡Música, música! Tango no, ¿eh? Tango no. Solo en los suburbios se bailaba tango. Y entre hombres. La alegría continuaba hasta altas horas de la noche. Al día siguiente, todos tenían que trabajar. Empezaban a cabecear y se retiraban a dormir. —Buenas noches. Esta mañana. —Buenas noches. Buenas noches, adumani. —Adiós, adiós. Que descansen. Y cuando el silencio iba llegando y las luces se iban apagando y todos creían que la fiesta había terminado, Arturito y María Angélica en el patio del fondo, con las luces apagadas, con la ayuda de la fonola que sonaba bajito, trataban de dibujar en las baldosas negras y blancas los pasos sensuales de los primeros tangos del arrabal. Nosotros nos vemos en 15 días. No te olvides. Solo Ficción 2020. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!